y es para gente nos encontramos aquí en un nuevo vídeo para el canal y aquí nos encontramos con luisito visitó un miembro de día en cráster en el episodio 2 de nuestro survival y el visito detalle de telón melocotones vamos a ver para recursos a mirar un poco vamos vamos a ver recursos que me imagino que te lo tienes que saber y después de un recurso en el pico de diamantes vale yo te espero ya pero rápido rápido pues a tío yo he eliminado bastante diamante oye hay que encontrar algo que no supiera en las llaves que me dieron hoy me salieron las librerías que ya las cosas ya la tenemos y me salieron varias porciones en fútbol chicos el vídeo que teníamos de talking simulato nos lo han borrado cierto luís pero tranquilo que no pasa nada debemos más tutoriales sobre cómo descargar el juego y todas esas cosas y pues nada es para aprender y lo que hay a esperar pero te solucionen eso y esperas aprender cierto bueno vamos pues bueno vamos pues tú ya te vas a caer en la rabina vamos vamos estoy acá estoy acá ¿estás la guía o? si vamos a ver que si quede mira ahí hay un mambo enseguida que tú me digas me voy a meter la mina vamos 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 metete donde tú quieras hay que saber donde están las minas buenas dale pues dale Rubén hazte un espacio ahí enseguida dale hazte un espacio enseguida por si acaso encontramos algo en capa 12 y diamante ¿sabes? puedes dejar al f3 y ya yo tengo antorcha a la s pero no me acuerdo dónde están las capas cada bella remisa a los mundos en este sentido y pues ajá tocará me dice si pongo antoche pero no hazla en forma de escalera dale vete para el otro lado ve haciendo la forma de escalera esto es lo que está debajo va haciéndolo en forma de escalera para abajo va bajando uy para abajo para abajo encontré hierro encontré hierro y carbón también ahora voy a buscar la bomba aquí pero hierro menos más hierro entre hierro bastante hierrito de puta hay que por lo mínimo tan siquiera encontraría mal oye Luis si encuentro una piedra dura es porque va a salir un lepismo una piedra dura no por ahora no voy a botar toda esa tierra que tengo aquí aderenita agarraba piedra 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 y unos palos que no sé por qué metimos no no que esa tierra no yo estoy mirando para abajo hay que usar un cofre mira tengo toda esta avena llana yo te digo en que ah perdón yo lo voy a hacer yo lo voy a hacer o sea pero no me tires esa mierda para acá ahora así ya ¿ya se lo pueden coger? si se lo pueden coger por eso solamente tira no tires el lapiz lazos el lapiz lazos sirve para encantar y para que me están metiendo el reto a ver ya voy a guardar los minerales en la casa coge bueno el aplop que no tenemos hecho todavía y como tengo experiencia voy a grastear un pico de de diamantes tenía tres diamantes aquí que me salieron en la lleve hoy y tengo 30 niveles voy a aprovechar para que me salga el bubu ojalá que me salga un pico con fortuna eficiencia 4 eficiencia 4 Luis tengo un pico de diamantes con encantamiento ahora es un pico de diamantes mira aquí está la cueva que mostramos en el otro video calma que no te vayas para nada está ahí yo creo que es así ya está ya está el pico tuyo me dio toque de seda pero que el toque de seda es para las piedras que no se para nada me voy a mandarte TPA Tito Luis acepta con TPA acepta así como te lo escribió en el chat ya listo es la que ve y uno anda tirando como se llama ajá creo que sí ya toma tu pico de diamantes que me da esta es una cueva de llano Luisito buenísima excelente yo bajo primero para hacer las escaleras voy bajando voy bajando ya listo ahora sí pero aquí hierro pica pica todo el hierro que vea pica todo el hierro y el carbón que vea que el hierro pasé la vaina esa del bueno pasé bastantes bloques de panfaro pero todavía no tenemos ni la estrella del negro y las 6 dianas pasé el infierno no importa las negras que es la cosa pero ya payaso voy para arriba ahí te quedas tuyo voy para la mina de para allá para allá no vaya vente para acá arriba que las minas de las dianas no son buenas porque a veces puede ser encuentro algo bueno para acá algo bueno algo bueno es un 28 de hierro mira que hay más hierro bueno pícalo nos vamos a dividir por si acaso ok yo a veces me pierdo dale para eso estar te pega para eso estar te pega para eso estar te pega por si acaso y ya está y más carbón y bueno chicos aquí hemos salido de la mina porque no teníamos casi comida nada más tenemos 19 después y vamos a buscar más comida. Hay también un error que pasó en este piror. Pequeños inconvenientes de hoz, por decirlo así. Bueno, vamos a buscar comida que a eso le importa ahora. Me ganamos casi. Después vamos a otra mina para decir que podemos encontrar el mineral. Y vamos pues. Ah, Luis, vamos a hacer la foto aquí para la etiqueta del... para ponerla en... Mira, mira para arriba, mira para arriba. Ahí, ahí. Para arriba no, así como estoy yo, agachado. Ahí. ¿Qué hago? Listo, pues ahora sí. Esta es para la etiqueta del vídeo. Bueno, vamos pues. Vamos Luis, perfecto. Acá estoy. Sí, bueno, vamos a picar un poquito de madera, porque en caso no se nos acaba la madera. Pica, pica madera, pica madera. Bueno, gente, también le digo que apoye mucho este video para ser una gran comunidad. No olviden dejar su hermoso tía online y suscribirse al canal. Eso es lo que hicieron y malo. Bueno, pues, vamos a picar madera aquí. Es que eso es lo que te estaba diciendo. Yo creo que con eso nos basta. Ya vámonos, vamos a buscar la comida. Entonces, vamos, vamos a hacer la comida. Vamos, vamos... ¿Cuándo tienes tú? Aquí, 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 aquí estoy yo. Aquí, aquí, aquí estoy yo. No. Ya no, 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 no. Okey, dale. Buenas. Ahí. Ahí. uy nico entonces vamos para cá Lucio, deja de picar tanta madera deja de picar tanta madera bueno vamos para allá es Lucio, si es trole vale es caminando tú muera dice que me salía la llamada es rápido Lucio me salió, bueno vamos, vamos a buscar la comida dale pues vamos voy a apagar el micrófono para que no se pueda danza hoy voy a apagar el micrófono para que no se pueda danza hoy voy a apagar el micrófono para que no se pueda danza 5 minutos de silencio varios minutos de silencio oye mira aquí hay una mina ah no pero no es tan buena vamos a hablar pica el hierro que pueda Lucio pica el hierro que pueda pica el hierro que pueda mire aquí hay agua todo el hierro que pueda oye Luisa hablando con la vaina de la impresora tu abuela que dice que si, que si si vamos a hacer un cubo ah bueno como que con eso voy a comprar los portes voy a comprar la mesa ah pero no hemos calentado el hierro yo tengo un fondo aquí hay que ver ah 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 hay que calentar 3 de hierro no al barrio al barrio ahi esta al barrio cada uno solo pica todo el hierro y el campón que pueda pica todos los colos que veas por ahi mira un bastante mineral en el tercer episodio vamos a construir nuestra casa que creo que va a quedar genial uy que me estoy muriendo de hambre dios mio me va a dar una ojo no me había dado de cuenta uy tu tienes mesa gratia verdad no vas a pasarme una pues a ver la ahi me dicen una aqui yo la tengo por si acaso si esta agua por si acaso donde esta esa agua a la villa 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 ahi te dejo el horno y vamos por aca y vamos por aca a ver que hay que juego chicos si si desean jugar con nosotros a estar aqui todos los días estaremos haciendo videos sobre nuestro episodio de survival cierto luis si tambien próximamente nos estaremos creando nuestra cuenta de tweet para hacer directos en vivo streamer un poco y nuestra cuenta de instagram y nuestra cuenta de facebook pagina oficial tiancraster en este video le estaré dejando mi instagram personal luisito no tiene porque todavía no pero pero próximamente tendremos las redes sociales de nuestro canal pica todo el hierro que pueda luisito pica todo el hierro que pueda oh luisito dice milagro que en tu casa no se escucha tan 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 no y 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